está con el senador Julio Martínez. Flor, ¿estás ahí? Sí, la hago ahí, estoy escuchando, sí, así es. Me acompaña el senador Julio Martínez, como bien dije al principio del noticiero. En esta oportunidad nos acompaña el senador porque el 10 de diciembre va a dejar su banca, estuvo seis años siendo senador nacional, representando a la provincia de La Rioja. Y bueno, senador, me gustaría que haga un balance de estos seis años justamente acá en la Cámara Alta. Bueno, la verdad que los cuatro primeros años trabajamos bastante, muy bien, muy ameno. Hemos podido construir consensos, éramos parte de nuestro gobierno los dos primeros años. Y hemos podido lograr consensos para aprobar temas importantes que necesitaba nuestro gobierno, el inicio del segundo gobierno, de este gobierno del kirchnerismo también. Bueno, lamentablemente después bajó un poco la actividad en el Senado. Creo que en la época de la pandemia es donde más se pudo trabajar, a pesar de la virtualidad, porque más se sesionó, más comisiones, más proyectos presentamos, pudimos dar buenos debates y eso la tecnología nos ayudó. Pero estos dos últimos años, bueno, decreció un poco la actividad, tiene que ver con la política, tiene que ver con la realidad legislativa y las mayorías, que por ahí el buscar los consensos no fue lo mejor o el fuerte de quienes conducen hoy el Senado. Pero bueno, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Hemos podido estar en algún momento entre los más trabajadores del Senado de la Nación, de acuerdo a la revista parlamentaria. Hemos recorrido todo el interior, soy el único senador y el único legislador nacional que recorre todo el interior de la provincia cinco veces por año, y eso nos da un plus de conocimiento, de reconocimiento y demás, que nos permite mirar la situación de La Rioja desde otra perspectiva y tener bien diagnosticados los problemas y también identificadas las soluciones para que La Rioja salga adelante y sea pujante. Bueno, esperamos que esta nueva etapa, que gane quien gane, sea para bien de la Argentina y que ojalá podamos superar los problemas que siempre tenemos desde hace muchos años, hace más de 70 años que nuestro país tiene ciclos de crisis, de inflación, de endeudamiento, de empobrecimiento. Cuando vemos los países latinoamericanos que no tienen esos problemas, tienen las economías estabilizadas, están creciendo, hay inversión. Y eso creo yo que es por culpa del populismo, que no podemos salir y cuando hay un gobierno no populista o no termina el gobierno, pierde las elecciones. Pero ojalá podamos salir de ese ciclo para poder lograr una Argentina pujante. Bueno, senador, un poco decían, ¿no? La Rioja pujante. Y si hablamos de un proyecto que desde que asumió y estuvo bastante, de contar la verdadera historia de Caminito, ¿no? Una historia de amor que surgió en la localidad de Olta y un poco hablaba, ¿no? De hacer la ruta de Caminito y hablábamos un poco también de La Rioja pujante y también un poco de los viñedos y hablamos un poco de darle un poco de turismo a la provincia de La Rioja. Bueno, hay mucho potencial turístico en La Rioja, en productivo, industrial. Y usted nombró dos de ellos, ¿no? Uno es el Caminito de Olta, que es un caminito donde se escribió y de donde se vivió la verdadera historia de la letra del tango Caminito, don Gavino Coria Peñalosa, en base a una historia propia, muy triste, que tuvo, se inspiró y escribió las estrofas. Muchos creen que es en el Caminito de la Boca, pero es en un caminito de Olta. En el Caminito de la Boca ha estado Juan de Dios Filiberto, que hizo la letra, en la música, y es que se complementaron una muy buena música con una muy buena letra. Y dos historias parecidas, o distintas, pero que tenían que ver con un caminito. Y el torrontés riojano también es una oportunidad, es nuestro caballito de batalla. La Rioja es el tercer productor de uva del país, el primer productor de aceituna y aceite de oliva del país, y el primero o segundo lugar, está peleando con Mendoza, el productor de nogales, de nueces del país. Y bueno, ahí tenemos una oportunidad. El torrontés es una variedad originaria de la Rioja, el torrontés riojano, que toma sabor y aromas característicos en pocos lugares. Fue llevado a Francia, a España, a Mendoza, a San Juan, a Córdoba, a muchos lugares, a Estados Unidos, pero en los únicos lugares que toma el sabor y el aroma característico es en los valles de Famatina, en Chilecito, el Valle del Bermejo, en Villunión, y Cafayate Salta. Son los únicos lugares que toman sabor y aroma característicos. Esa cepa gana premio en el mundo, es originaria nuestra. A diferencia del Malbec, que también gana premio en el mundo, que ha encontrado los hábitos adecuados en las zonas frías y altas de nuestro país, y que, pero es originaria de Francia. El torrontés es nuestro y creo que, y gana premios en el mundo, y es una oportunidad también. Se ha elaborado champán de torrontés, o espumante, como quieran llamar, y hemos tenido problemas en la comercialización del mundo, por el nombre de la Rioja, la Rioja española nos cuestiona el nombre y el uso del nombre, pero bueno, estamos en litigio y viendo cómo superamos esas instancias. Por ahora perdimos y tuvimos que cambiar los nombres, pero en algún momento se hará justicia. Ellos vinieron, nos descubrieron, nos pusieron la Rioja, y ahora no nos dejan usar el nombre que ellos mismos nos pusieron, sus antecesores. Nos parece muy injusto, pero veremos de revertir esa situación. Senador, le van a hacer una pregunta en el piso, las chicas, le voy a pasar un ratito la cucaracha. Gracias, Flor. Senador, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sofía? Lo saluda. Le quería preguntar, más que preguntar, es pedirles una reflexión, es un año muy especial, se cumplen 40 años del retorno de la democracia, el pasado 30 de octubre también 40 años de la victoria de Raúl Alfonsín. Pégale unas palabras sobre esta fecha, esta efeméride tan importante. Bueno, la verdad que es muy interesante, ha sido una fecha muy sentida para nosotros. Creo que hay que conmemorarla, como se hizo este año, para que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan lo que pasó, lo que significó vivir sin libertades, sin derechos, sin el respeto a los derechos humanos. Bueno, me decía una joven no radical, me preguntaba en estos días por qué se apropiaba, como diciendo, no es de nuestro partido, del radicalismo, pero preguntaba por qué se apropiaba el radicalismo de esa fecha y Alfonsín de esa fecha. Y bueno, yo le explicaba que no es una frecuencia que nos apropiemos, que la debemos festejar todos. De hecho, en cada uno de los eventos que hicimos, la idea era invitar a todos los partidos y en muchas plazas del país se hizo de esa forma, invitando a los intendentes y gobernadores o concejales o diputados que fueron electos en esas fechas, independientemente del color político. Pero sí, Alfonsín tenía un logro que era la consolidación de la democracia. Con las capacitaciones que se hizo en los planes de estudio y lograr que las Fuerzas Armadas sean subordinadas al poder político, a la Constitución, que tengan otra formación, una formación democrática que no la tenían antes, ha sido logro de Alfonsín y de su gobierno. Y de haber instaurado leyes y pasos que se siguieron, como la división entre defensa y seguridad, un montón de inteligencia también prohibido a las Fuerzas Armadas en la inteligencia interior y la seguridad interior, son pasos que fueron a favor de la consolidación de la democracia. Eso y muchas otras leyes. Fueron levantando una a una de las libertades que estaban prohibidas o negadas y eso ha sido un logro y la consolidación. Después vinieron crisis. Antes cada crisis que venía, venía un golpe de Estado por atrás. Después de Alfonsín, cada crisis, la del 2001, la de los caras pintadas, cualquier crisis se superó con más institucionalidad, se superó con la Constitución en la mano y se superó siempre democráticamente. Y nunca se habló ni nadie soñó un golpe de Estado. Muy bien. Muchas gracias, senador, por haber estado en resumen. Muchísimas gracias, Flor, también. Bueno, acá las saludo, chicas. Y voy a seguir charlando un ratito más con el senador Julio Martínez. Gracias. Gracias. Bien.